Hoy te presentamos Tiuma Park y una de sus atracciones más importantes en la vida de los llaneros, la recogida de ganado, donde tendrás la tarea de rodear el ganado y llevarlos hasta el corral, con la gran ayuda del más leal compañero, el caballo. Nuestra amiga la guacamaya irá con nosotros desde el cielo acompañándonos en esta fascinante travesía. Te convertirás en un auténtico paquiano llanero. Tu labor será llevar cada uno de los animales hasta el corral antes de que anochesca. Esta actividad te brindará una experiencia única con la naturaleza y la vida llanera. Estarás acompañado de los legendarios vaqueros, quienes te guiarán para que hagas un excelente trabajo con el ganado en las sabanas de Tiuma Park. No lloro que te haya muerto ni porque ella me dejó, lloro porque yo me acuerdo de lo que ella se llevó. La recogida de ganado es una actividad con una duración aproximada de 90 minutos, una mezcla de adrenalina, destreza y mucha diversión mientras vives una faena 100% llanera. Los vaqueros te esperan para que cabalgues con ellos en Tiuma Park, Expedición Llanos.